Esto es Soy Tu Doble, esta es la competencia donde grandes talentos se van a enfrentar sobre este escenario imitando a grandes estrellas internacionales de la música ¡Con ustedes el elenco de Soy Tu Doble! ¡Y dice! Para ganarse también, y escuchen bien esto, el gran premio de un millón de pesos ¡Fabalotti! La donna inmóvil, cual fuma el vento, canto de ciento, Edi Penciero La donna inmóvil, cual fuma el vento, canto de ciento, Edi Penciero Para autorizadores, venjadores, matuchistas Más de cuatrocientas caracterizaciones ¿Lucerito? Sí Todo como el ensayo de Chente Más de treinta y cinco personas enamorando vestuarios Más de tres mil perucas Más de dos mil vestuarios, enfrentamiento y bailarines Y volver, volver, volver Esto es una apuesta muy grande de nuestro director, de Rodrigo Fernández De un cambio grande a la programación en México y a la oferta televisiva En gran parte del mundo, en la noche hay telenovelas, pero hay una variedad enorme de programas Como Soy Tu Doble y como muchos otros, donde la gente elige divertirse y donde a veces le va mucho mejor que a la telenovela Ahora, con el nuevo 13, somos el 13 y somos una empresa enfocada en hacer televisión Para la mujer, para la familia Lunes, 7pm, el canal 13, esto es ¡Soy Tu Doble!